Buenas tardes, distancia a 1,400 metros, fuera de posición Bruce Jr. También Mosi Watunja. Hecho atrás ahora Bruce Jr. Lo acercan de nuevo. Un poquito inquieto el potro. Hecho atrás. A trabajar ahora con Mosi Watunja, también inquieta. Lapotranca, es el número cuatro en el paño, Mosi Watunja. Cuadrando blind spot, al igual que medalla de acero. Entrando a su posición Bruce Jr. Van a hacerlo, a trabajar ahora con Mosi Watunja. Dando saltos. En que tal apotranca. Se están acercando ahí dos parafreneros ahora. Trabajando con Mosi Watunja. Se acerca otro. Cuatro parafreneros trabajando con Mosi Watunja. Comienza a entrar a su posición y ya la ocupa. Va a montar a Jonathan Saldaña, medalla de acero. También, bueno, falta Jimmy Jiménez. De Mosi Watunja, ya montó Jiménez. Preparados para la salida. 1,400 metros de la distancia. Quinto evento. Listos. Se mueve un poco Blind Spot. Trabaja el parafrenero. Preparados. Sí, están en competencia. Los participantes de Blind Spot queda último en el salto inicial. Mosi Watunja al frente. Adelanta por fuera, medalla de acero. Y se coloca en la segunda posición. Corriendo en centro de pista. Corre Bruce Jr. en el tercero. Blind Spot. Cuarto y último. En mitad de la recta le gana Mosi Watunja. Domina por dos cuerpos y medio. Medalla de acero para el segundo lugar. A tres cuerpos y medio. Bruce Jr. corre en el tercero. A cinco cuerpos. Último está Blind Spot. Se acercan al poste de los 800 metros. Y Mosi Watunja sigue con ventaja de dos cuerpos y medio. Medalla de acero para la segunda posición. A cinco cuerpos. Bruce Jr. en el tercero. Mosi Watunja. En mitad de la curva le amplía ventaja. Ahora tres cuerpos y medio de medalla de acero. A tres cuerpos para la tercera posición. Está Bruce Jr. Pasaron el poste de los 500 metros finales. Y Mosi Watunja sigue ampliando la ventaja. A unas seis cuerpos de medalla de acero que corren en el segundo lugar. Y por dentro Bruce Jr. corre tercero. Están ya en la recta final. Y Mosi Watunja al frente. Seis, siete cuerpos. Su ventaja. Medalla de acero para el segundo. Bruce Jr. continúa en la tercera posición. Cuando faltan ahora 125 metros para la meta. Mosi Watunja va sola en la carrera. Gana de punta a punta. El quinto evento de la tarde. En los finales Bruce Jr. para el segundo. Medalla de acero tercero. Cuarto y último blind spot. Se llevó a la quinta carrera de la tarde. El ejemplar número cuatro, Mosi Watunja. Marcando tiempo de 1.29 y 2 quintos. Llevando a la monta de Jimmy Jiménez con su segundo triunfo de la tarde. Está entrenada de Frank Ramos. Y perteneciente al acero Spring Stable. Comple Maidens. Mosi Watunja. Con este triunfo en 1.400 metros. Y todos los fraccionales para ella. 23.4 los primeros 400 metros. 47.4 los 800. En 1.15 y 2 pasó los 1.200. Y 1.29 y 2 es el tiempo final. Cerró como favorita en la banca de primera. Y lo hizo en proporción de 1 en 2. Pagando 30 pesos mínimo cuando el evento se declare oficial. La banca de segunda fue la segunda. Así observamos. Ya en los últimos metros. Los últimos 400. Viene delante Mosi Watunja. Estuvo delante toda la carrera. Comienza a trabajar Jimmy Jiménez. Y el ejemplar amplía ventaja sobre medalla de acero. Y Bruce Jr. Que vienen en bus en lucha por la segunda posición. Mientras que en este tramo. José Luis Méndez le cantaba sola en la carrera. A Mosi Watunja. Que gana completamente fácil para los 1.400 metros. Bruce Jr. Al final ocupa el segundo puesto. Medalla de acero. Número 3. Queda en el tercero. Y Blindspot. Con una mala salida. Llega en la cuarta posición. Ahí vemos Rezabios. Al momento de dar la salida en Blindspot. Y ocupa el cuarto lugar. En esta. La quinta.